Muy bien, primero vamos a partir de un poco de nuestros antecedentes, punto de partida, la visión de estrategia y el posicionamiento que al día de hoy, en el 2014, tenemos. Bueno, Castilla y Canena, los primeros documentos que confirman la especial relación de nuestra familia de Bolivar, datan de 1780, no por parte de los Bañó, pero sí por parte de los Martínez, que es una familia originaria de UDA desde hace bastantes generaciones. Ha sido nueve generaciones, cada una de ellas ha aportado algo, antes hablando con Susana tomando café, hablábamos de la importancia que tiene en las empresas familiares el que cada nueva generación aporte, es decir, que no nos mantengamos simplemente en una continuidad de aquellos activos, aquellas actividades, aquellos procedimientos que le han servido a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero que evidentemente en un mundo tan global y tan cambiante como el nuestro, pues hace falta imaginación, hace falta aportar ideas nuevas, hace falta incluir protocolos, formas de entender las cosas, incluso, como en nuestro caso, cambiar el modelo de negocio. Habremos de qué modelo de negocio teníamos en los años 90 y 80 y cuál es el modelo de negocio que tenemos no solamente ahora, sino para los próximos años. Entonces, eso es importante. Después, productores y comercializadores de aceite de oliva y genesta exclusivamente, esto es un concepto que ahora ya cae, estamos más en contacto con él, concepto de productor y comercializador, pero eso cuando en el año 90, 95, incluso hasta el 2000, bueno, el aceite de oliva básicamente se conocía al comercializador, eran grandes compañías las que comercializaban, salvo alguna gente en Cataluña poca y alguna gente en Andalucía también poca, pero básicamente el concepto de productor, de cosechero, es un concepto del siglo XXI dentro del aceite de oliva. Igual que en Italia se conocía desde hace muchos años, pero en España es un concepto relativamente moderno. Luego, somos genenses, tenemos la enorme fortuna de haber nacido en una tierra donde todo gira alrededor del aceite de oliva. Jaén, como sabéis, es el primer productor del mundo, de cada 5 litros de aceite de oliva que se produce en el mundo, uno proviene de Jaén, es el 20% de la producción mundial. La tristeza es que solamente, pues no sé, no sé qué porcentaje puede ser, pero de cada 100 litros que se comercializan de una forma decente de aceite de oliva, supongo que solamente uno o dos es de Jaén. Con lo cual, esto en definitiva no es más que una palmaria demostración de cómo se repite la historia. El gran productor de materia prima, el gran productor de los raw materials, al final es incapaz de comercializar y de llevarse la parte del león, la parte de donde está realmente el valor añadido. Yo, como he dicho antes, viví muchos años en América Latina, trabajé en bancas, sigo teniendo amigos pues mexicanos, chilenos, argentinos, claro, no entendían cómo Chile, que por ejemplo, por ejemplo, es el primer productor de cobre del mundo, como sabéis, produce en el 11%, la minería del Teniente es la mayor del mundo, bueno, pues, hombre, no es que controle el precio, pero tiene una enorme cantidad de mecanismos para poder influir en un precio de esa materia prima. Nosotros, produciendo el 20% de algo, una provincia con 670.000 habitantes y con 650.000 hectáreas de alivar plantado, somos absolutamente incapaces, no ya de controlar el precio, sino de mínimamente tener acceso a una parte del valor añadido que tiene el producto. Esto es algo que tenemos que pensar y algo en que los propios andaluces tenemos que meditar, porque hemos sido incapaces de, a pesar de llevar muchos años siendo los primeros productores del mundo, hemos sido incapaces de crear realmente una estructura de comercialización y de puesta en valor de un producto como el aceite de oliva. Lo entono desde mi amor profundo y mi sentimiento andaluz, pero creo que es algo, es un error y un fracaso que debemos asumir todos, no solamente los políticos y no solamente los empresarios, sino todos y cada uno de los andaluces.